y aquí estamos otra vez intentándolo de nuevo no sé si estoy haciendo algo no sé si algo está pasando qué les puedo yo decir es 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 que para la mayor parte de ustedes debe ser una cosa absurda pero de verdad de verdad no tienen una idea qué molesto es ser estúpido definitivamente lo es bueno pues creo que aquí estoy nuevamente saludos a los que se están conectando nuevamente antulio cómo estás oscar gregorio y por acá del lado de facebook se empiezan a sumar algunos blanca irene a ida seguín pues les decía yo hace rato no que es muy frustrante sentirse una analfabeta funcional de verdad anotate usar una computadora sin remedio me siento retrasado mental pero bueno me da mucho gusto que estén aquí de cualquier forma créanme el mayor esfuerzo para mí de hacer estos vídeos es lidiar con un maldito equipo de cómodo pero bueno pues ya parece que aquí estamos parece ah claro les comentaba no que es muy curioso la la imagen que de pronto uno puede tener entre las personas que en mi caso no la imagen que puedo tener entre las personas que me hacen el honor y el favor de seguirme de estar al pendiente de lo que hago porque hace hace poco no me acuerdo que abro yo comentado y ya ven que la gente se empieza a pelear inmediatamente con mis este publicaciones como pretexto y demás y alguien que ahí empieza a decirme de cosas y demás y veo como uno de las personas que me sigue le contesta no pero es que tú no entiendes al maestro el al maestro nada lo perturba el maestro vive en un estado zen del que nada lo saca y yo nada más leía y decía guau cómo se llegaron a hacer esta idea de mí no no me tienen que ver lidiando con una computadora olvídalo dicen que decía el buda que cuando tenías la tentación de sentirte iluminado tenías que bueno no claro no les preocupes si tienes la tentación de sentirte iluminado habla con tus padres habla con tu madre y a ver si es cierto que estás iluminado no y en mi caso la prueba budista sería tú crees que estás iluminado tú crees que estás en un estado zen perfecto lidia con un aparato telefónico moderno en fin que les puedo y bueno y antulio antulio que me sigue acá por youtube quiere hacer un proyecto de historia de la tecnología antulio estás viendo no sé prender una computadora y quieres involucrarme en un proyecto de historia de la tecnología pero cómo creen que eso va a ser posible dice osvaldo que me encabrono muy gracioso bueno mira me encabrono gracioso yo creo que probablemente porque ya sabes estoy transmitiendo en vivo y están ustedes del otro lado no si ustedes no estuvieran del otro lado probablemente mi encabronamiento sería menos chistoso alguien me pregunta si osho estaba iluminado yo pienso que no la verdad yo pienso que al pobre de osho osho tenía todo para estar iluminado era un hombre con una mente fuera de serie pero tuvo malas compañías tuvo gente muy ambiciosa a su alrededor que lo hicieron perder el piso y convertirse en una cosa muy muy compleja no pero bueno yo tengo algo que osho no tuvo yo tengo a que salir que es la que dice a ver si ahora ahora aterrízate no te creas eso de que nada te perturba no pero bueno qué le vamos a hacer en fin pues como les decía y ahorita bueno además ya saben que siempre hago un poquito de tiempo al principio en lo que termina de llegar la gente y demás pues la verdad es que se me había ocurrido que valdría la pena ahora con el solsticio de invierno como pretexto y ahora que bueno solsticio de invierno que llegaremos a la navidad y demás pues volver a hacer algunas pláticas y algunas meditaciones la verdad es que mucha gente me ha estado escribiendo diciéndome que que se extrañan las pláticas en vivo saludos ricardo asintia saludos que se extrañan las pláticas en vivo no crean yo también las extraño afortunadamente para estos tiempos de pandemia y confinamiento a mí lo que me ganó fue el exceso de trabajo afortunadamente no tuve exceso de trabajo y pues bueno de pronto ya no tuve tiempo de transmitir nada en viva saludos giovanni al salvador tengo pendiente ir al salvador iba a ir cuando empezó esto de la pandemia y demás pero bueno entonces cuando ya terminé todas mis labores clases y demás la semana pasada dije bueno pues definitivamente vale la pena cerrar el año con un ciclo de pláticas y meditaciones y bueno luego resulta que por lo menos los que vivimos aquí en la ciudad de méxico y en el estado de méxico nos volvieron a confinar si bien nadie está realmente quedándose en su casa pero bueno nos volvieron a confinar con más razón pues hay que tener unas cuantas pláticas y unas cuantas meditaciones entonces bueno pues hoy hoy les quiero hablar del fin de los tiempos que lo primero que hay que hacer es tener claro el concepto aquel del fin de los tiempos que ahorita nos vamos con él pero bueno mañana va a haber meditación a ver mañana mañana es el día fundamental mañana es el solsticio de invierno mañana es cuando termina realmente este año este ciclo solar mañana es cuando empieza realmente el 2021 sí entonces bueno mañana va a haber una meditación había dicho yo que eran a las 10 de la mañana la de mañana la voy a tener que adelantar un poquito y hacerla a las nueve cuarenta y cinco así que todo aquel que guste a las nueve cuarenta y cinco pues nos vemos por acá para meditar porque resulta Iván Iván Ibañez el tucán cómo estás les decía resulta algunos de ustedes saben que en la casa hay cinco gatos y los que saben que hay cinco gatos siempre les digo que lo que pasa es que me casé con la loca de los gatos porque pues yo vivía aquí solo con un solo gato llegó que sal y se enamoró del gato yo le caí bien y bueno pues nos casamos y de pronto eran cinco gatos porque me casé con la loca de los gatos no bueno pues nos fuimos de fin de semana ya somos seis gatos porque resulta que nos fuimos de fin de semana a Cuernavaca a un hotelito ahí en medio de la naturaleza y ahí en medio de la naturaleza llegó una gatita para adoptarnos a nosotros y bueno pues entonces que sal y se la trajo para acá y entonces ya son seis gatos así las cosas ah pero entonces mañana tengo que llevarla a una operación porque trae ahí un problemita y bueno en fin todos estos prolegómonos no para nada más para terminar a que no esperar a que terminen de llegar vamos a hablar del fin de los tiempos que decidí hacer una serie de temas que vienen muy al caso con este cierre de ciclo empezando por el tema que comentaba y que y que ya alguien me preguntó que de qué estoy hablando con eso de que el año termina mañana el año termina mañana de pronto hay que entender una cosa muy importante y es que al fin de cuentas el tiempo no existe eso es lo primero que tenemos que tener muy claro finalmente el tiempo no existe mucho menos existe la forma de medir el tiempo me refiero a una forma natural no que sea así por naturaleza los humanos inventamos formas bueno los humanos inventamos el tiempo la mente humana crea el tiempo y los humanos inventamos formas para vivir el tiempo desde tiempos romanos ya tiempos del imperio romano y la iglesia católica pues se empezó a usar el calendario que se llamó durante mucho tiempo juliano porque precisamente lo lo manda lo encarga julio césar a los astrónomos astrólogos del imperio romano se estableció el calendario llamado juliano y es ese calendario llamado juliano el que empieza un primero de enero y asumimos desde entonces que el año empieza el primero de enero el año puede empezar cuando tú quieras para muchas culturas por ejemplo el año empieza el 21 de marzo tiene mucho sentido es la primavera y empieza el ciclo de la cosecha y para muchos ahí empieza el año sin embargo ya que hay que tener en cuenta que el año es una vuelta de la tierra alrededor del sol entonces la verdadera forma de medir un año es el ciclo solar y el ciclo solar empieza el 21 de diciembre porque porque el año solar empieza con el solsticio de invierno entonces lo que tenemos a partir 21 de las culturas antiguas con menor capacidad de medición no mucho menor pero con menor capacidad de medición de lo que tenemos nosotros ubicaban el solsticio siempre en los tres días entre el 21 y el 24 de diciembre no el solsticio de invierno hombre tal vez todo el mundo se acuerde un poquito de qué es el solsticio de invierno pero vale la pena que lo recordemos yo sé que que si pasamos por la primaria pues seguramente nos acordamos del tema el solsticio de invierno que por supuesto es lo número uno cuando comienza esta estación representa que la tierra está en su punto más alejado de su órbita con relación al sol en términos imagínense ustedes a los seres humanos hace 10 mil 20 mil años vamos a ubicarnos en cosas muy simples el estilo de vida que tenemos hoy los seres humanos me refiero al estilo de vida civilizado la llamada civilización civilización es una palabra que viene de latín civitas ciudad la civilización se refiere a una cultura que dura durante muchísimo tiempo porque a través de las ciudades se va generando una continuidad cultural entonces civitas ciudad de ahí viene civilización pero la civilización tiene una característica fundamental la civilización es prácticamente sinónimo de agricultura el ser humano se civiliza es decir empieza a crear ciudades y a establecerse en ciudades cuando descubre la agricultura conforme descubrimos la agricultura y empezamos a desarrollar la agricultura y un estilo de vida basado en la agricultura te enfrentas a la necesidad de establecerte es decir el ser humano antes de la agricultura antes de la civilización éramos cazadores de recolectores el cazador recolector es nómada se sigue moviendo por el mundo básicamente porque va recolectando sus alimentos y es un ser humano que vive de lo que la tierra le da esos seres humanos claro que empezaron a notar los el movimiento del sol y de los astros y lo que hoy llamamos estaciones pero cuando realmente se hace importante para el ser humano el tema del sol es cuando nos establecemos creamos la civilización agrícola porque una vez que creamos la civilización agrícola nos enfrentamos a una situación y es que toda la subsistencia de una sociedad depende del ciclo agrícola entonces si la subsistencia de la sociedad por lo tanto de la civilización de la cultura la subsistencia de todos depende de la agricultura es fundamental por encima de cualquier otra cosa conocer a la perfección el ciclo agrícola es decir saber cuándo se puede sembrar y cuándo no se puede sembrar voy a hacer una pequeña interrupción porque volviendo al tema de las personas que piensan que saben más de mí de lo que yo sé por ahí alguien comenta que el doctor zeta ese supongo que soy yo no cree en dios vamos a empezar esta plática por esa aclaración yo no creo en dios yo tengo la certeza absoluta de dios la creencia sigue implicando la duda cuando tú dices yo creo es como decir bueno es posible que no existe pero yo creo que sí yo no creo en dios yo tengo la certeza absoluta de que dios existe tengo esa certeza absoluta después de que me eché más o menos unos 15 años de ateo recalcitrante así pero estaba muy amarelado además después de haber tenido una infancia muy religiosa muy espiritual pero muy mal educada me eché mis 15 años de ateo militante ateo recalcitrante en el 2010 fue cuando tuve un infarto cerebral mis 35 años después del infarto cerebral empezaron a ocurrir en mi casa en mi casa en mi vida una serie de cambios tan impresionantes incluyendo curaciones milagrosas que bueno no quedó más remedio que tener la certeza lo que sí les puedo decir por supuesto es que no creo en el dios cristiano no creo en el dios católico no creo en el dios musulmán no creo en el dios judío es decir no creo en el dios de las religiones porque el dios de las religiones es una proyección del ego de los humanos no cuando tú asumes a un ser superior más poderoso omnipotente omnipresente omnisciente que anda juzgando viendo a los demás juzgándolos castigándolos esa es una proyección de nuestro ego básicamente y me encanta porque por ejemplo me dice justo los reyes demuéstrame con pelos y señales que existe dios no te lo voy a demostrar porque dios es indemostrable así de fácil dios es indemostrable por acá me dice mario isaías que dios es un estado mental es una forma de comprenderlo por supuesto hay que entender una cosa y es que dios es un misterio es un misterio incomprensible por lo menos incomprensible para la mente racional es incomprensible para la razón pero hay otras facultades de nuestra mente que pueden conocer ese misterio lo que sí está muy claro es algo que dijo jesús está dentro de ti no le busques mucho más lejos está absolutamente dentro de ti pero bueno entonces es para mí muy importante señalarles no no creo en el dios versión de ninguna religión quien ha seguido estas pláticas saben que yo a cada rato hago mención del buda el buda siempre está presente en mis pláticas y en mis meditaciones y muchísimo más que el buda siempre hago referencias a jesús y por supuesto que hay gente que me dice bueno y si no crees en dios o en ese dios en el dios cristiano en el dios católico en el dios bíblico qué onda con jesús no hace rato les decía yo después de mi infarto cerebral me descubrieron un tumor en el cerebro chiquito en la hipófisis bueno en la hipófisis no es decir en medio del cerebro y bueno cuento corto la verdad es que después del infarto cerebral me descubrieron un tumor en el cerebro y ese tumor desapareció de forma milagrosa literal de forma milagrosa y bueno desde entonces yo tengo mi propia forma de entender y de relacionarme con lo divino lo que sí les puedo decir es que finalmente la curación milagrosa que yo tuve de un tumor en el cerebro y de una válvula tapada en el corazón tuvieron que ver todo con jesús curioso porque tuvieron que ver con alguien en quien yo no creía y bueno así las cosas en fin qué les puedo yo decir lo que sí tengo muy claro es que ni jesús ni el buda ni ningún maestro y desde luego dios son monopolio de ninguna religión cada religión piensa que sí cada religión piensa que su forma de comprender a dios y su forma de venerar a dios es la única forma correcta de comprender y de venerar a dios así como cada religión asume que su maestro que su profeta es el único maestro es el único profeta afortunadamente las situaciones que ni jesús ni el buda ni dios ni dios son monopolio de absolutamente ninguna religión sí y que cada quien lo puede descubrir cómo se le dé la gana pero dichas esas cuestiones volvamos al tema del tiempo el tema del tiempo entonces en el año perdón antes del tiempo el año el año solar empieza con el solsticio de invierno que es el solsticio de invierno y esto es muy lindo y vamos a tratar de pensar no como lo pensamos nosotros vamos a tratar de imaginarnos cómo lo pensaba un ser humano de hace diez mil veinte mil años porque a ver nosotros hoy tenemos muy claro que es el sol no sabemos que es una estrella sabemos que está a ciento cincuenta millones de kilómetros sabemos que es un montón de helio e hidrógeno haciendo reacciones nucleares y todo eso y eso es el sol los seres humanos hace diez mil años pensaban que era dios hoy diríamos claro porque eran ignorantes hoy sabemos que es un montón de helio e hidrógeno haciendo combustiones nucleares a miles de millones de kilómetros absolutamente cierto también es eso que sea eso no le quita el tema de ser dios también digo yo el tema es que desde que tenemos respuestas científicas para todo cada vez nos impresionamos menos por las cosas más impresionantes porque también sabemos que el solsticio es derivado de que hay un movimiento de traslación la tierra gira alrededor del sol la tierra que le pese a quien le pese es redonda gira alrededor del sol y demás pero tratemos de entrar en la mente de un ser humano cazador recolector hace diez mil años o de los primeros agricultores hace cinco mil años hace seis mil años de los creadores de la civilización por ahí del año tres mil quinientos antes de cristo el solsticio de invierno tenía una característica muy importante es como todos lo sabemos el día más corto del año si el día más corto del año obviamente acompañado de la noche más larga del año y ahí empieza el ciclo solar a qué me refiero que es el momento de mayor debilidad del sol no así lo entendían los antiguos el momento de mayor debilidad del sol porque es el día más corto y la noche más larga pero a partir de ahí a partir del solsticio de invierno si bien cada día es más corto que la noche todos los días son más cortos que la noche lo que son hechos que cada día es un minuto más largo que el día anterior es decir empieza el ciclo del sol poco a poco el sol empieza a elevarse por así decirlo y de pronto cada día es un minuto más largo que el día anterior hasta llegar al equinoccio de primavera la palabra viene de equidad de la noche eso significa equinoccio porque son iguales la noche y el día es decir el día ha venido creciendo y ahora es tan poderoso como la noche no a partir del equinoccio de primavera igual cada día es un minuto más largo que el anterior y el sol está tomando su poder el sol está entrando en su etapa de máximo poder hasta llegar a el solsticio de verano del 21 al 24 de junio el solsticio de verano que es el día más largo cuando el sol está en toda su gloria más poderoso que nunca la noche más corta el día más largo pero a partir de ahí cada día va a ser un minuto más corto que el día anterior hasta llegar al equinoccio otra vez igualdad de la noche de otoño y los días empiezan a ser cada vez más pequeños a qué nos lleva todo esto como ciclo agrícola el sol te da un mensaje muy bonito el mensaje muy bonito que te da el sol es la luz siempre vence a la oscuridad si ese es el mensaje fundamental el sol siempre nace el sol nunca será derrotado no olvidemos que lo que pensaban estos humanos antiguos era que todos los días el sol penetraba al inframundo al final desde el punto de vista de si tú vives en la tierra es muy claro no el sol es el que se mueve por la bóveda celeste entonces el sol está en su máxima gloria y el sol empieza a difundir y finalmente el sol penetra en el inframundo y como todos los días lo ves salir del otro lado la idea fue todos los días el sol penetra al inframundo y lucha contra las fuerzas de la oscuridad en el inframundo recorre el inframundo llevando la luz incluso a esos lugares tan alejados de dios diría diríamos y finalmente cada mañana el sol vence a la oscuridad y el sol vuelve a nacer y el sol vuelve a brindarnos todas sus bendiciones y vuelve a llegar hasta arriba con toda su gloria pero siempre el sol desciende al inframundo a luchar contra la oscuridad ahora qué pasa en el solsticio de invierno qué pasa cuando tienes la noche más larga es decir que las tinieblas parecen estar ganando esta batalla el sol está en su momento de mayor debilidad porque le cuesta más trabajo derrotar a las tinieblas no a ver permíteme voy a voy a voy a sacar a Damián Duarte gracias ya está no entiendo a la gente que se me o sea qué poca vida hay que tener para meterte a la transmisión de alguien que te cae mal a decirle que te cae mal pero bueno así las cosas no por supuesto y es muy importante decir aquí me dice Ana María Rivero todo esto que estamos diciendo tiene que ver con el hemisferio norte efectivamente donde inicia la civilización humana finalmente en el hemisferio norte pero si esto es únicamente aplicable bueno a ver aplica lo mismo en el hemisferio sur solo que al revés el solsticio de invierno es verano y el de verano es invierno y así las cosas no entonces imagínense qué bonita la imagen de estas personas de la antigüedad de decir incluso tras la noche más larga el sol vuelve a nacer incluso tras la noche más larga la luz vuelve a derrotar a la oscuridad es decir la luz siempre triunfa y en el momento en que las tinieblas fueron más poderosas que nunca de cualquier forma el sol volvió a nacer eso es lo que se festeja desde tiempos ancestrales en el solsticio de invierno que el sol siempre nace los romanos le llamaban sol invicto el sol que siempre triunfa contra las tinieblas esto nos lleva además a otra cosa muy bonita en otras tradiciones en otras religiones donde no existe dios lo dije bien religiones donde no hay dios porque la religión no es creer en dios es una cosa todavía más profunda que eso y tenemos religiones ateas como el budismo como el jainismo como el taoísmo todo mundo ubica el taoísmo no el tema del yin yang el yin yang te habla de un equilibrio maravilloso porque todo está siempre moviéndose en la existencia entonces claro en el momento del solsticio de invierno que es la noche más larga el día más corto el sol en su momento de mayor debilidad podemos decir que estamos en un momento yin yin es la la energía femenina la noche la oscuridad la luna estás en el momento de máximo yin pero apenas acabas de llegar al momento de máximo yin cuando yang la parte solar luminosa masculina ya está entrando y entonces tienes el gran momento yang hasta llegar al solsticio de verano yang en toda su gloria pero al mismo tiempo que yang está en toda su gloria está cediendo el lugar allí sí y eso pasa en el año y eso pasa en el día no en el momento en que el sol llega a su máxima gloria ya está empezando la noche porque el sol ya se está retirando entonces yin y yang son una danza maravillosa yin y yang son una danza maravillosa ahorita maravillosa voy a es no tienen una idea bueno tiene mucho que ver con el libro que estoy escribiendo para el año que entra el regreso de que salco hace a qué nivel el relato del pueblo hebreo y del pueblo mexica es exactamente el mismo relato el mismo claro con diferentes rituales pero es impresionante a qué nivel son lo mismo no saludos maria fernanda y barra saludos jos pérez mis primos qué bonito verlos por acá qué gusto y bueno entonces vámonos a hablar de la navidad o más bien de todo lo que es previo a la navidad de cómo se festejaba la navidad antes de la navidad y dice no quiero olvidar una cosa la navidad es una fiesta del imperio romano como todas las tradiciones cristianas porque hay otra cosa que no hay que olvidar y es el cristianismo es la religión del imperio romano es la religión que inventó el imperio romano sí bueno mayra rincón saludos qué gusto entonces qué pasaba antes de navidad todos los pueblos antiguos celebran del hemisferio norte celebraban el solsticio de invierno porque finalmente lo que están conmemorando estos pueblos antiguos es el sol siempre vuelve a nacer sí pensemos por ejemplo en egipto en egipto tienen a ra ra que es el dios del sol o por ejemplo tenemos entre los griegos no a helios dios del sol apolo entre los romanos dios del sol mitra entre los persas dios del sol hay un montón de dioses del sol sin embargo hay una realidad que los pueblos antiguos tuvieron muy claros cuántos soles hay pues hay sólo un dios sólo un solo un sol por lo tanto hay sólo un dios del sol los pueblos antiguos entendieron que no había muchos dioses del sol sino que cada cultura cada pueblo le daba un nombre distinto al mismo dios del sol es una pena que no entendamos eso hoy en día donde si tú estudias religiones te las enseñan desde una óptica donde cada religión tiene un dios distinto no va a entender no a ver cada religión busca lo mismo acercarse a este a este misterio incomprensible y lo hacen a través de diferentes relatos sí entonces ra ra estamos hablando egipto tres mil 500 antes de cristo ya desde entonces fíjense qué bonito se decía ra al nacer se llamaba kepri kepri en egipcio quiere decir escarabajo entonces ra al nacer se llamaba kepri porque el escarabajo cada amanecer cuando el sol toca la tierra el escarabajo sale de la tierra entonces decían ra al amanecer es kepri como el escarabajo que sale de la tierra empieza su recorrido por la bóveda celeste al mediodía es ra y a partir de ahí ra empieza a descender al atardecer y entonces se llama atum atum que significa cordero y es ra en forma de cordero que se sacrifica a sí mismo para penetrar al inframundo para luchar contra las tinieblas si se vienen al relato náhuatl bien te dicen que por las mañanas el sol se llama flaguizcal pantecutli que es el dios que emerge de la tierra como al mediodía es quetzalcóatl es tonatiú es huitzilopochtli para los mexica es el sol en toda su gloria y al empezar el ocaso se llama xolotl y es el perro que desciende al inframundo para junto con quetzalcóatl luchar contra las tinieblas y volver a nacer al día siguiente entonces todas las culturas antiguas han entendido el tema de los ciclos y todos los dioses solares del hemisferio norte nacían en torno al 25 de diciembre porque es la fecha del nacimiento del sol finalmente mitra mitra es un dios persa mitra es un dios del hinduismo que fue retomado por los persas estamos hablando de año 800 antes de cristo y es un dios solar bien interesante mitra es un dios solar que nace el 25 de diciembre y que es venerado por pastores ahí están muchos elementos fundamentales del cristianismo pero es el mitraísmo 800 años antes de cristo y mitra es un dios solar que todas las noches se enfrentaba contra las tinieblas se enfrentaba al demonio y todas las noches lo derrotaba y mitra derrotaba al demonio no luchando contra él al demonio lo derrotas ignorándolo el demonio siempre ha sido un símbolo de tu ego del ego humano nunca vas a vencer a tu ego luchando contra él lo que tienes que hacer es simplemente ignorarlo mitra derrotaba al demonio todas las noches con su palabra mitra decía tal vez le suene cristiano pero lo decía mitra 800 años antes de cristo mitra decía yo soy la luz del mundo y con esas palabras es que mitra derrotaba a las tinieblas por eso jesús va a decir exactamente lo mismo yo soy la luz del mundo porque a ver si ustedes ven el ciclo de jesús el ciclo de jesús es una joya la tradición cristiana te dice que jesús nace el 25 de diciembre vámonos a la historia nada es nadie nadie sabe y sabremos nunca nadie sabe cuando nació jesús siendo todavía mucho más críticos algunos historiadores que dirían nadie sabe si nació jesús porque hay quien dice que no hay pruebas suficientes de su existencia histórica yo pienso que si las hay yo pienso que pruebas suficientes para para demostrar la existencia histórica de jesús hay quien piensa que no en fin lo que está claro es que nadie sabe cuando nació y que es muy probable digo muy poco probable tirando la imposible que haya nacido el 25 de diciembre nadie sabe cuando nació jesús aunque al parecer los primeros cristianos lo conmemoraban en torno a marzo yo les diría nació en marzo jesús es el maestro de la era de piscis tuvo que haber nacido en marzo no hay de otra jesús tuvo que haber nacido en marzo pero bueno el 25 de diciembre nace el sol ese ese día nacía mitra ese día nacía apol ese día nacía helios todos esos nacen el 25 de diciembre un poquito más al norte entre los nórdicos claro según la latitud cambian el tema de los solsticios no entonces más al norte entre los vikingos bueno antes de que fueran vikingos pero en el norte de europa era el dios frey el dios del sol es el dios frey y frey nació en 26 de diciembre es curioso te vas a egipto también otra latitud más al sur y en egipto asumían que ra nacía el 6 de en fin son las fechas en torno al solsticio si entonces en el solsticio de invierno nace el sol por eso nace jesús porque al final es el símbolo de que la luz siempre derrota la oscuridad de que el sol siempre nace es la forma de decirte la luz no te abandona dios no te abandona no abandones la esperanza la esperanza ahí esa abandona pero la esperanza no entonces el sol nace el sol empieza a ser cada vez más poderoso el sol va derrotando las tinieblas y por eso cada noche empieza a ser cada vez más corta si hasta que llegamos a insisto solsticio de verano el sol en toda su gloria derrotando a las tinieblas pero es cíclico el sol volver a debilitarse es el ciclo del año y es el ciclo del día pero son exactamente lo mismo y te demuestran exactamente lo mismo si frey es una mueblería que ya no existe también frey es una mueblería que ya no existe pero también era un dios tópicos ahora qué te cuenta la tradición egipcia qué te cuenta la tradición persa qué te cuenta la tradición mesopotámica babilónica en babilonia había un dios del sol llamado tamus tamus dios del sol si alguien leyó mi evangelio según luzbel ya lo conoce había un dios del sol llamado tamus y según la mitología tamus descendía al inframundo y moría y entonces su amada su consorte la diosa inana descendía de la diosa de la tierra la diosa madre descendía al inframundo para resucitar a tamus y entonces tamus resucitaba nacía energía de la tierra y volvía a subir al sol si nos vamos a egipto te cuentan un mito muy similar en egipto es esta idea de ra que es el sol ra crea a isis que es la tierra el cielo dios crea a la tierra para extender sobre la tierra sus bendiciones isis se casa con osiris osiris será el dios de la resurrección primero es el dios rey de egipto osiris es un dios luminoso es el dios del orden que prevalece sobre el caos sin embargo osiris va a ser derrotado por su hermano oscuro set que set es como el demonio digamos de los egipcios no osiris era derrotado por set era asesinado por set y set cortaba el cuerpo de osiris en 14 pedazos y los escondía a lo largo del nilo y entonces isis la consorte de osiris recogía los pedazos de su amado para volver a unir su cuerpo y devolverle la vida es decir la tierra la diosa madre la diosa de la tierra le devolvía la vida al dios del sol y claro es que el sol muere todas las noches en la tierra pero resucita renace todas las mañanas de la tierra y ahí que en los relatos mitológicos siempre se hable de que es una diosa siempre es diosa siempre es femenina de la tierra la que hace resucitar al dios del sol si ahora cabe señalar que isis no encontró los 14 pedazos de osiris encontró solamente 13 le faltó el pene y entonces se mete a bañar al nilo y queda embarazada de osiris es decir resulta que isis es una diosa virgen que concibe al hijo de dios el hijo de osiris y este hijo de dios es orus y orus era considerado el redentor de la humanidad ahí está ya el relato cristiano sólo que estamos hablando de 3500 años antes de cristo y ya está ahí el relato cristiano es impresionante entonces de dónde viene todo esto vámonos todavía más para atrás antes de antes de simbolizar en forma de dioses a todas estas maravillas de la naturaleza que es lo que percibe el ser humano percibe que el sol nace que el sol toca la tierra con sus rayos el sol calienta la tierra el sol bendice la tierra y una vez que la tierra ha sido calentada bendecida fertilizada por el sol entonces es cuando la tierra te puede entregar su fruto piensen en el cazador recolector él tiene una experiencia maravillosa y es la tierra es generosa es davidosa la tierra me entrega su fruto todos los días ya el ser humano agrícola también descubre que la tierra le entrega su fruto pero tanto el cazador como el agricultor entienden una cosa la tierra no te entrega su fruto hasta que es bendecida por el sol si entonces el sol toca la tierra la calienta la fertiliza la bendice y entonces la tierra te entrega su fruto que es la agricultura el principal fruto de esa agricultura era el trigo y el principal producto que se hacía con el trigo era el pan el pan como alimento del hombre vénganse al relato cristiano y fíjense qué bonito es relato pagano es el sol que es dios el sol toca la tierra si relato cristiano el espíritu santo desciende del cielo a la tierra o en forma de paloma que eso ya es una iconografía medieval o como lo hacían antes en forma de rayo de sol entonces relato pagano el sol toca la tierra la tierra es fertilizada y te entrega su fruto que es la agricultura que es el trigo que es pan para los hombres relato cristiano dios en forma de espíritu santo rayo de sol toca la tierra sólo que el rayo de sol que es el espíritu santo no toca la tierra agrícola toca el vientre de maría y así como la tierra te entrega su fruto maría te entrega su fruto el fruto de la tierra es la agricultura el fruto de maría es el cristo con la agricultura se hace el pan que alimenta a los hombres y en el relato cristiano jesús te dice yo soy el pan de vida es decir el pan de la agricultura es para alimentar tu cuerpo y aquí está el pan que alimentará tu espíritu pero al final es una hermosísima adaptación del mismo relato agrícola de siempre ahora cuál es el mito de Huitzilopochtli cuatlicue la madre de Huitzilopochtli ojo cuatlicue la mujer la mujer de falda de serpientes mujer y serpiente en un solo elemento mitológico en la biblia está separado en dos eva y la serpiente eva y la serpiente son la madre tierra en el caso del relato náhuatl van juntos es la mujer con faldas de serpiente y la mujer con faldas de serpiente cuatlicue está barriendo el templo cuando ve una pluma de quetzal la pluma de quetzal era considerada la cosa más hermosa del mundo si lo sabré yo que me casé con quetzal y que es la cosa más hermosa del mundo y entonces cuatlicue ve una pluma de quetzal que desciende del cielo hasta llegar a la tierra ahí está el espíritu santo descendiendo del cielo y tocando la tierra cuatlicue toma la pluma la guarda bajo sus ropas y sigue barriendo y cuando sale del templo quiere buscar la pluma preciosa ya no la encuentra y descubre que está embarazada perdón y lo digo con todo respeto cuatlicue es una virgen que acaba de ser preñada por el espíritu santo utzilopochtli le habla a su madre cuatlicue desde el vientre para dejarle claro que será el dios del sol pero resulta que coyolxauqui la diosa de la luna y sus 400 hermanos los 400 conejos no quieren que nazca huitzilopochtli claro no es decir que la oscuridad no quiere que nazca la luz y entonces van a atacar a cuatlicue y entonces huitzilopochtli le dice a su madre no te preocupes que te voy a defender y entonces cuando la luna y las 400 estrellas que son sus 400 hijos los 400 conejos que también son los dioses de los hijos de mayagüel la diosa del pulque bueno total que cuando la luna y las estrellas la oscuridad y hadas por coyolxauqui están por atacar a cuatlicue nace huitzilopochtli y derrota a cuatlicue la descuartiza y la arroja por el cerro de cuatepec eso es lo que representaba el templo mayor de los mexica el cerro de cuatepec y eso es lo que hacía coyolxauqui al pie del templo mayor dejando claro que huitzilopochtli había triunfado es decir huitzilopochtli el sol de los mexica nace de la tierra que es cuatlicue y derrota a la oscuridad que es coyolxauqui cuál es el último paso del ciclo solar y del ciclo divino es hermoso dios desciende del cielo a la tierra dios bendice la tierra la tierra te entrega su fruto y finalmente el fruto de dios el hijo de dios la bendición de dios vuelve a ascender al cielo ra regresa al cielo todas las noches digo todos los días mitra regresa al cielo todas las noches huitzilopochtli para poder regresar al cielo y eso fue lo que inventaron los mexica hay que tomar prisioneros sacarles el corazón donde está el alma entonces el alma del sacrificado asciende al cielo preguntan que el yosafat si huitzilopochtli tenía hermanos mayores como es que su madre era virgen así son las mitologías no no es que fuera virgen perdón y es muy bueno que lo comentas es un nacimiento milagroso es decir es se concibe sin mediación sexual huitzilopochtli es concebido sin mediación sexual quetzalcóatl otro dios solar fíjense qué bonito la serpiente emplumada como lo vemos en el templo de chichemitzá es dios que baja del cielo a la tierra qué maravilla dios baja del cielo a la tierra eso es quetzalcóatl bendice la tierra quetzalcóatl desciende al inframundo según el mito mexica se enfrenta a mitlantecutli el señor del inframundo del mitlán derrota a mitlantecutli es decir vence a las tinieblas pero cuando viene saliendo del inframundo enviados de mitlantecutli lo hacen caer y quetzalcóatl muere pero quetzalcóatl entonces resucita emerge del inframundo crea a la humanidad le enseña a la humanidad los conocimientos divinos y qué es lo último que hace quetzalcóatl en todo el mito completo de quetzalcóatl 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 se va hacia las costas mayas se inmola se prende fuego y asciende al cielo es el mismo relato que el de jesús es el mismo relato que el de huitzilopochtli es el mismo relato que mitra es el mismo relato que ra todos los seres humanos de alguna forma descubrieron que dios toca la tierra bendice la tierra que hay una descenso al un descenso al inframundo muerte resurrección y ascenso al cielo que hace jesús jesús es lo mismo es quetzalcóatl que desciende es ra que desciende aquí es el espíritu santo que desciende vientre de maría que es la madre tierra del cristianismo nace jesús jesús lleva a cabo su enseñanza lleva a cabo toda su prédica y demás y cuál es el tema en semana santa jesús ojo según la tradición cristiana jesús muere desciende al inframundo al infierno pues derrota a satán a la oscuridad a la muerte jesús resucita y ya resucitado jesús asciende es el mismo ciclo que quetzalcóatl es el mismo ciclo que huichilopochtli es el mismo ciclo que ra todos los seres humanos al parecer justo como dice jesús miramontes la respuesta está dentro de ti todos los seres humanos en todas las tradiciones en todas las épocas en todos los tiempos en todas las culturas han entendido este mismo relato que les acabo de contar hace rato decía por aquí shanti om que son relatos muy bonitos aunque sean falacias no son falacias son mitos que no es lo mismo no puedes tomar un mito de manera literal hay que entender que un mito es un relato simbólico para tratar de comprender un misterio y comprensible que no tiene nombre y que le llamamos dios pero dios no se llama dios dios simplemente no tiene nombre bueno ya entró una fanática de jesús a ver yo siempre digo que soy seguidor independiente del maestro porque entonces llegan los que como maría albisa pretenden que sólo jesús te salva jesús es un maestro que te enseña cómo hacer que el espíritu prevalezca sobre la materia pero pretender que sólo un grupito selecto tiene la salvación perdón pero es la mayor trampa que te va a jugar el ego toda tu vida pretender que sólo tu camino a la salvación lleva la salvación es una trampa del ego dios no es exclusivista y además según la tradición católica y todas las teologías que ha creado la humanidad dios es de donde todo surge y a donde todo vuelve no hay otro lugar a donde volver todo surge de dios todo vuelve a dios en realidad el tema es despertar del sueño del mundo y descubrir que en realidad nunca te alejaste de dios porque no hay forma posible de alejarte de dios porque no hay un solo espacio donde no exista dios pero bueno justo la cultura yoruba la tradición yoruba conocida en américa como santería en áfrica occidental también te cuenta exactamente el mismo relato porque cambian los personajes en un tiempo me preguntan por algo muy simple los seres humanos nos contamos relatos simbólicos para para tratar de explicar una verdad el rato cambia no importa lo que importa es el significado y el significado ese nunca cambia me preguntan si somos una versión del sueño divino en el budismo te dicen que estamos dormidos y que el objetivo es despertar todo el budismo se trata de despertar la tradición judio cristiana y eso los comento frecuentemente no hacen suficiente énfasis en decirte primer capítulo del génesis te dice extendió dios su mano sobre adán y cayó sobre adán un sueño profundo y adán nunca se despierta en ningún lugar de la biblia te dicen que adán haya despertado cayó sobre adán un sueño profundo y el resto del libro te cuenta cómo despertar del sueño profundo estás soñando que estás lejos de dios porque sólo el sueño es como una pequeña pesadilla en realidad pero bueno entonces es decir la luz siempre derrota la oscuridad eso se festeja en el solsticio de verano ahora los romanos y esto es un tema súper interesante los romanos antes de la fiesta del sol invicto que es el 25 de diciembre celebraban las saturnalias las saturnalias eran las fiestas en honor al dios saturno dios saturno que es el dios del tiempo qué son las saturnalias las fiestas en honor al dios del tiempo porque porque son las fiestas que conmemoran que el tiempo se está terminando voy con eso pero es que es muy importante la pregunta que me hace Edgardo de por qué todas las culturas es la misma narración que si estarían conectadas de alguna forma muchos antropólogos buscan eso no cómo explicar que diferentes culturas se cuentan la misma historia y tratan de ver cuál influyó sobre cuál yo les digo es mucho más fácil todas las culturas te cuentan la misma historia porque esa historia está metida en lo más profundo de tu mente porque es el drama cósmico es la historia la única historia y los seres humanos todo lo que hacemos es tratar de descubrirla entonces volviendo a las saturnales las fiestas en honor a saturno porque el tiempo se está terminando claro es el tiempo del sol entonces el tiempo del sol empieza con su nacimiento el 25 de diciembre el tiempo va transcurriendo de manera cíclica en todas las culturas antiguas el tiempo era cíclico la cultura occidental lo hizo lineal pero siempre era una cuestión cíclica entonces así como el sol y con él el tiempo empiezan con el solsticio de invierno el 25 de diciembre claro para cuando estás llegando a diciembre otra vez el tiempo se está terminando las saturnales son las siete noches antes del solsticio en las que conmemoras que el tiempo está llegando a su fin el fin de los tiempos pero claro el fin de los tiempos para volver a empezar es el fin de estos tiempos para volver a empezar entonces eran las saturnales estas fiestas en honor a saturno donde la gente se intercambiaba regalos se perdonaban unos a otros los esclavos eran liberados temporalmente los amos se vestían de esclavos y servían a sus esclavos disfrazados de amos y demás y son las fiestas a saturno que se conmemora el fin del tiempo y el fin del tiempo las saturnales culminaban con el nacimiento de apolo el sol invicto bueno en tradición cristiana quedó en posadas y el nacimiento de jesús que era finalmente el sol invicto cuál fue la principal enseñanza de jesús a todo esto ya que a ver el 90 por ciento de la gente de este país es algún tipo de cristiano creen en jesús y si nació o no el 25 de diciembre es irrelevante yo les digo que no históricamente no simbólicamente sí porque es el nacimiento del sol que vence a la oscuridad cuál fue la principal enseñanza de jesús y aquí dicen no que si el perdón que si el amor al prójimo vean el evangelio con atención si algo enseñó jesús fue el fin de los tiempos toda la enseñanza de jesús gira en torno a viene el fin de los tiempos el fin del mundo del que te habla el apocalipsis viene el fin de los tiempos el advenimiento del reino era la otra gran enseñanza de jesús no el fin de los tiempos el advenimiento del reino y la vida eterna y las tres son una sola cosa porque qué es el reino el reino es la realidad nosotros vivimos en este mundo que es un sueño este mundo tiene tres elementos fundamentales espacio tiempo y materia espacio tiempo y materia ojo son lo mismo esto lo explico mucho en el evangelio según los veros espacio tiempo y materia son lo mismo y el objetivo de espacio tiempo y materia es fragmentar la existencia nos cuenta la teología que dios es unicidad unicidad absoluta infragmentable pero vivimos en un tiempo donde todo está fragmentado en un mundo perdón donde todo está fragmentado y separado el espacio nos separa yo termino aquí tú empiezas allá y cada quien está en su lugar del espacio entonces el espacio nos separa el tiempo nos separa yo estoy aquí tú estás ayer tú estás mañana el tiempo nos separa la materia nos separa porque yo me identifico con mi materia y pienso que yo soy un ser que termina donde deja de existir mi cuerpo material y tú eres un ser distinto a mí que empieza donde empieza a existir tu cuerpo material el tiempo es todo lo que existe en el espacio transcurre en el tiempo y está hecho de materia espacio tiempo y materia son lo mismo y tienen un solo objetivo y es fragmentar pero espacio tiempo y materia son una ilusión y claro entonces hace rato les decía que es el principio que la mente racional no puede comprender a dios y la mente racional no puede comprender a dios porque tu mente depende de tu experiencia toda tu experiencia depende de tu cuerpo y tu cuerpo está limitado a espacio tiempo y materia somos un ser anclado al tiempo decía san agustín y decía san agustín que el ser anclado al tiempo no puede contemplar lo eterno ni comprender lo eterno entonces nosotros vivimos en el tiempo todo depende del tiempo para nosotros dios no existe en el tiempo dios es eterno lo temporal nosotros no puede comprender lo eterno nosotros vivimos en el tiempo dios es eterno nosotros vivimos en el espacio dios no ocupa un lugar en el espacio ni es del tamaño del espacio ni más grande que el espacio ni más pequeño que el espacio no tiene nada que ver con el espacio así como contra nuestra dimensión temporal dios es eterno contra nuestra dimensión espacial dios es infinito es decir ilimitado sin límites no es ni grande ni chico ni siquiera juega en esa categoría y así como nosotros somos materia dios es espíritu desde la materia no puedes comprender el espíritu entonces nosotros que somos espacio tiempo y materia no podemos comprender infinito eternidad y espíritu no con la mente racional por lo menos hay otras formas pero no con la mente racional si entonces que enseñaba jesús el advenimiento el fin de los tiempos terminará el tiempo y vendrá el reino que es el reino el regreso para al paraíso el regreso a casa tu regreso a dios y por lo tanto la vida eterna por eso les digo que fin de los tiempos advenimiento del reino y vida eterna son exactamente la misma enseñanza y lo más importante para mí que enseñó es que esto el fin de los tiempos el advenimiento del reino y la vida eterna es para todos no es para algunos selectos no es para los que se bautizaron no es para los que creyeron en una religión en particular y en otras no es para todos y esa es la maravillosa noticia el fin de los tiempos yo no sé yo creo que es la enseñanza peor interpretada de la historia porque la imaginamos como una catástrofe no como un dios eternamente encabronado que se que se encabronó más que de costumbre y entonces ya saben desata la furia divina y arroja bolas de fuego y lluvia de azufre y es el infierno en la tierra no sé por qué imaginamos el fin de los tiempos así por otro lado la misma tradición cristiana y todas las religiones que dicen que el mundo es un lugar de pena dolor muerte y sufrimiento en el mundo hay enfermedad y hay sufrimiento en el mundo hay pérdida cualquier cosa a la que te apegues a vas a perder que vas a sufrir porque el mundo es materia y todo en el mundo toda la materia se disgrega con el tiempo todo muere el mundo es muerte el mundo es tiempo el mundo es fragmentación el mundo es separación el mundo es sufrimiento porque sería una mala noticia que terminara a ver vamos a quedarnos con ese mensaje para hoy no es una mala noticia el fin del mundo el mundo es el valle de lágrimas del cristianismo el samsara del budismo es este lugar de pena dolor muerte y sufrimiento entonces el fin del mundo no es una mala noticia es el despertar del sueño es que crees el sueño profundo de adán terminará este mundo que estás experimentando lo dejarás de experimentar el tiempo dejará de transcurrir saben por qué porque el tiempo es falso dicho de otra forma lo real es eterno y sólo hay una cosa real y aquí es meterse en camisa de 11 varas decirlo sólo hay una cosa real y es dios no existe ninguna otra cosa oye pero yo existo bueno pues entonces existes en dios porque no puede ser de otra forma porque lo omnipotente lo omnipresente lo omnisciente no tiene límites es eterno es ilimitado es absoluto no hay forma alguna de que donde tú estés ese misterio que se llama dios al que llamamos dios no esté entonces este mundo de fragmentación de tiempo de espacio de división de muerte terminará es una gran noticia y ese es el fin de los tiempos el fin de los tiempos es en algún momento el tiempo dejará de transcurrir porque justo contradiciendo desde aquí marí rosa somos temporales no no somos temporales nuestro cuerpo es temporal dice anamaría vivimos en tiempo con muerte y fecha de vencimiento no tu cuerpo tiene fecha de vencimiento tu cuerpo es materia la materia y eso olvídese de que ya lo decía en los vedas la literatura hindú lo corroboró la física cuántica en el siglo 20 la materia no existe la materia no existe entonces claro la materia se disgrega tu cuerpo se disgregará tu cuerpo morirá tu cuerpo volverá al polvo y será pasto de gusanos el alma que anima ese cuerpo es eterna tú identificado con el cuerpo sufres identificado con el espíritu no sufres que sería entonces el símbolo de jesús el hombre porque recordemos incluso desde el dogma católico que te dice que jesús es absolutamente hombre y absolutamente dios es el hombre porque eso es lo que es nace hombre que se identifica absolutamente con el cristo que es el cristo la creación perfecta de dios me pregunta marcos garcía si entonces da lo mismo hacer el bien o el mal a ver si lo quieres ver como nos han enseñado de si da lo mismo o sea somos esta rata de laboratorio que si nos portamos bien nos vamos al cielo si nos portamos mal nos vamos al infierno en el infierno ya estamos justo de aquí es donde vamos a salir hay que entender una cosa muy entre comillas portarte bien no lo haces por lo demás no lo haces por dios no lo haces por el paraíso lo haces por ti llenar tu mente esto es muy budista llenar tu mente de amor compasión alegría y paz el budismo se trata de eso llena tu mente de amor compasión alegría y paz lo que está en tu mente es lo que está en tu vida si tú llenas tu mente de estos cuatro componentes es tu vida lo que está lleno de estos cuatro componentes y si tu mente está llena de amor compasión alegría y paz vivirás una vida llena de amor compasión alegría y paz lo hiciste por los demás lo hiciste por dios lo hiciste por el paraíso si por el paraíso si por el que estás viviendo desde ahora si llenas tu mente de amor, compasión, alegría y paz. Básicamente. ¿Cómo comprobamos la existencia de Dios como individuos? No, no puedes comprobar, Alfonso. Ese es el problema. Casi, casi te diría la trampa. Hay que dar un salto de fe. Justo, Lisette, la vida es sueño, decía Pedro Calderón de la barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción que el mayor bien es pequeño porque toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Nada en un sueño puede hacerte daño y esto que estamos viviendo es un sueño y nada en un sueño puede hacerte daño a menos que creas que el sueño es real. Gabriel Zúñiga. ¿Por qué entonces tenemos sensaciones físicas? El hambre, la sed. Somos parte del sueño. Es como cuando tú te vas a dormir en la noche y tienes un sueño y en tu sueño puedes tener hambre, en tu sueño puedes tener sed, en tu sueño puedes tener sexo, en tu sueño puedes oler cosas, puedes ver cosas, escuchar cosas, pero tú estás dormido en la cama. Es tu mente la que está haciendo todo eso. La mente crea el engaño del mundo para experimentar la ilusión de la separación de Dios y que entonces puedas hacer el trabajo espiritual que es despertar de esta ilusión y descubrir que eres y siempre ha sido la creación de Dios tan perfecta y tan llena de amor como ha sido siempre. Me pregunta Alan López si existe la reencarnación. Se lo voy a contestar de dos formas, Alan. Yo en lo personal te digo sí. De hecho te diría es lo único que tiene sentido. Pero desde otro punto de vista te diría da igual. Muchos piensan que no es necesario creer en la reencarnación para tener algún tipo de salvación. Hoy y ahora, en este momento, estás viviendo una sola vida. Esta es lo único que importa. Si existen más vidas es irrelevante. Importa esta. Que oye, que hay muchas. Perfecto. Perdona a todos y a todo en esta. Sana esta y las sanarás todas. Entonces, eso es básicamente. Da igual si existen o no existes. ¿Cuál fue tu experiencia en el cumbre? Me preguntan. Eso ya es un poco de morbo. A mí me fue bien. Me fue muy bien. Bueno, nadie me puso una mano encima. Quiero decir, yo sé que a compañeros de mi generación sí. A mí no. A mí nadie nunca me hizo nada. En el cumbre estuve una cosa maravillosa que lo aprendí como maravilloso hasta después. Me fui muy decepcionado. De ellos, de los legionarios de Cristo, de su religión y de su concepto de Dios. Mis 15 años de ateo recalcitrante y de la gran decepción que tuve con los legionarios de Cristo. Y hoy se los tengo que agradecer mucho porque derivado de esa gran decepción y de 15 años de ateo militante, eventualmente, eventualmente tuve mi propia búsqueda y encontré a un Dios maravilloso. Y no lo había encontrado sin ellos. Ojo, los odié. Qué bueno que lo preguntaste. Los odié durante años. Me la pasé muy mal en muchos sentidos, mentalmente. Para mí me tocaron con una culpa y un miedo que no es sano para un ser humano. Los odié durante mucho tiempo. Luego pasé por esta parte ególatra de decir, los perdoné. Y luego aprendí a bendecirlos. ¿Por qué? Porque aprendí que la vida es perfecta. Y ese era mi camino. Y mi camino fue llevarme esa decepción gracias a ellos. Y gracias a eso, empezar mi propio camino. No sería lo que hoy soy y me gusta mucho lo que hoy soy sin la decepción que tuve con ellos. Entonces, los lleno absolutamente de mis bendiciones porque les debo todo lo que soy. Y eso mismo pasa si lo llevamos a todos los niveles individuales. Yo durante mucho tiempo también estuve enojado con mamá y con papá. Yo supongo que en algún punto todos lo estamos. Perdonarlos un poco, ¿no? Porque mamá y papá nos han hecho mucho daño. Nunca lo hicieron a propósito, ¿no? Mamá y papá estaban tratando de lidiar con la vida, igual que tú y yo. Sin instructivo, igual que tú y yo. Llenos de pena, dolor y sufrimiento, igual que tú y yo. Y hicieron lo mejor que pudieron, igual que tú y yo. Y en el Inter salimos lastimados. Por eso hay que aprender a perdonarlos. No por algo que te hicieron. Perdonar es un símbolo para hacer un arreglo tú en tu mente. No, los demás no necesitan tu perdón. Tú necesitas perdonar a los demás. Y en realidad solo tienes que perdonar a dos personas en tu vida. Mamá y papá. Es todo lo que hay que... Todo, ¿eh? Por eso, freudianamente, siempre acabas eligiendo a papá y a mamá para casarte con ellos simbólicamente. Porque perdonar a mamá y papá es un trabajo duro. Pero es un trabajo fundamental. E insisto, perdonar no desde el ego. No la arrogancia de, oh, sí, me hiciste daño, pero te perdono. No, no, no. Es, perdonar es todas las emociones negativas que me he permitido sentir yo contigo como pretexto, las retiro de ti y, por lo tanto, las retiro de mi mente. La vida es perfecta. Pero para eso, para entender que la vida es perfecta, hay que tener fe en que hay algo más de la madre. Amás además de la materia. A Dios no le salen mal las cosas. A Dios no le salen mal los planes. La vida es perfecta. Hay que entender esa perfección. Oye, mis padres me hicieron mucho daño. Era tu camino. Tu vida es perfecta. Me preguntan, ¿cómo celebras tú la Navidad? Yo celebro el 21 de diciembre. Yo celebro mañana. Yo celebro el solsticio de invierno. ¿Por qué? A veces pienso que por mamón. En mis 15 años de ateo recalcitrante y militante, por supuesto, dejé de festejar la Navidad. Y hasta tuve mi etapa de ser súper grinch. Y vamos a tratar de amargarle la Navidad a todo el mundo. Después me quedé con el festejo del solsticio el 21 y no el 24, 25. Tal vez por cuestión simbólica para sentirme mejor conmigo mismo. Hoy me da igual. Festejo todos los días, ¿no? ¿Crees que existe un plan divino? Claro que hay un plan divino. Es sueñas que te separas de Dios, experimentas la carencia para volver. Eso es todo. Eso es todo lo que hay. Entonces, sí que habrá un fin de los tiempos. Pero como una buena noticia. Eso que nunca se les olvide, ¿no? Bueno, claro. A ver, y podemos celebrar el nacimiento de Sir Isaac Newton, que finalmente también nace un 25 de diciembre. Y, perdón, pero si alguien derrotó a la oscuridad, fue el desgraciado de Isaac. O sea, a su nivel. Bueno, ojo, a su nivel. No me refiero solo al nivel científico. Isaac fue un hombre... Lleno de una oscuridad terrible, con una luz interna fuera de serie, tratando de sacar esa luz de sí mismo, recibiendo revelación. Yo casi les puedo asegurar que todo el tema de la óptica, la gravedad, la electrodinámica y demás, Isaac lo recibió en revelación y luego hizo cálculos matemáticos para que los científicos lo comprendieran. Isaac es decir, Isaac Newton era una mente fuera de... ¿Se requiere creer en Dios para ser feliz? Me preguntan. No creo. Aunque, los que mis 15 años de ateo, militante y recalcitrante, me la pasé muy mal. Claro, mi experiencia no es la única experiencia del mundo, por supuesto, ¿no? Pero yo ahora lo sé, que mis 15 años de ateo me la pasé muy mal, muy amargado. Ojo, eh, insisto, no es una condición. Podrá ver lo que hizo Isaac a su amigo, a cual de todos hizo muchas chingaderas. Pero el prerato de adhesión es un mito, sí, el prerato de adhesión es un mito, no se preocupen por eso. Pero bueno, en fin, decirles una cosa muy linda. Este solsticio de invierno, a partir de mañana, y de aquí hasta el 25 de diciembre, se festeja algo que los cristianos convirtieron en el nacimiento de Jesús. Y claro que todo cristiano tiene que conmemorar eso. Y si no eres cristiano o eres ecléctico, es simplemente tener claro que la luz siempre derrota a la oscuridad, que la luz siempre vuelva a nacer, que todo es cíclico, y que no importa cuán mal te la estés pasando, pasará. Esto pasará. Esto también pasará. Y será para bien. Al final, solo hay alguien soñando el sueño del mundo y eres tú. Pregúntate por qué estás soñando una pandemia y un confinamiento. Tal vez necesitabas detenerte. El año termina mañana. El año solar, el ciclo solar termina mañana. El año 2021, en términos solares, empieza mañana. 2021 va a ser un gran año. Tengan mucha confianza en eso. 2021 va a ser un gran año. Ojo, no un año fácil. Son cosas diferentes. No un año fácil. Va a ser un año muy difícil. Y ahí, en esa inmensa dificultad que va a ser el año que entra, está todo lo que tú necesitas para sacar de lo más profundo de ti tu versión más hermosa, más sagrada y más divina. Las condiciones difíciles que va a haber el año que entra es para que de ellas saquemos lo mejor de nosotros. Y eso hay que hacerlo sin importar en qué creas, por supuesto. Entonces, va a ser un año difícil, pero va a ser un año hermoso. Va a ser un año donde tendremos una capacidad de mostrar amor, compasión, de generar alegría, de generar paz. Va a ser un año difícil. Pero la noche oscura del alma se llamó 2020. 2020 fue para resetear, fue para detenerte, porque esto estaba hecho un desmadre. No el mundo, estoy hablando de tu vida. Olvídate del mundo, piensa en tu vida. Pero si se te detuvo la vida, es porque estaba muy jodida y tenía que detenerse. Entonces, se detuvo. Y el año que entra, olvídate del mundo, tu vida va a ser muy difícil. Y va a estar llena de oportunidades para que saques lo mejor de ti. Me preguntan, ¿cómo es posible que millones de personas soñemos la pandemia? No hay millones de personas, no existen los demás. Me gusta mucho la simbología cristiana, que es difícil de comprender, pero ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno. ¿Quién? No hay millones de personas soñando una pandemia. Estás tú soñando una pandemia. Pero también estás soñando que estás escuchando esta plática donde yo te estoy diciendo que vas a salir adelante. Y lo estás soñando porque es lo que tú quieres soñar. Soñar que vas a salir adelante. Tendremos un solsticio de invierno maravilloso porque, además, este solsticio de invierno va a estar acompañado de la estrella de Belén. Y la estrella de Belén, en general, hay buenas noticias, ¿no? Se le llama estrella de Belén, no es una estrella, se le llama estrella de Belén a un fenómeno arqueológico que es una conjunción muy cercana de Júpiter y Saturno, que se juntan tanto, creo que a 150 millones de kilómetros, no sé cuánto, pero se juntan tanto Júpiter y Saturno que generan un brillo, un brillo que es a lo que le llamamos la estrella de Belén. El brillo que vamos a ver, ojo, mañana, teníamos 800 años sin verlo. Es decir, la última vez que se dio esta conjunción a la que llamamos estrella de Belén fue el 4 de marzo de 1226. 4 de marzo de 1226, 1226 fue la última vez que se vio esta conjunción de planetas que llamamos estrella de Belén, y se vio en marzo. ¿Cuándo fue la última vez que esa estrella se vio en el solsticio de invierno? En tiempos de Jesús. Termina la noche oscura del alma, comienza el nuevo año este solsticio, 21 de diciembre, el sol volverá a derrotar a la oscuridad, el espíritu volverá a derrotar a la materia. Me preguntan qué pasó en 1226. Empezó la invasión de los mongoles en Asia. Fue todo un fin del mundo. Todo un fin del mundo muy cabrón. En fin, y antes de eso se había visto en torno al nacimiento de Jesús y consiguiendo con el solsticio. Después de esta gran noche oscura del alma que fue el 2020, el 2021 empieza con la estrella de Belén. Y ojo, a nivel simbólico, la conjunción de Júpiter y Saturno. Saturno representa el tiempo. Júpiter representa el bien. El buen tiempo es el planeta benefactor, dicen los astrólogos, el planeta benevolente. Y Saturno, el tiempo. El tiempo será benevolente. Será un gran año, solo que será difícil. Será un gran año para ti. Olvídate del mundo. Será un gran año para ti. Lo cual prácticamente te entrega la responsabilidad de que hagas que sea un buen año para los demás. Me pregunta Daniel Herrera si soy supersticioso o no, Daniel. Ser supersticioso es de mala suerte. No, no soy supersticioso. Me parece que no, la verdad. Entonces va a ser difícil. Y esa dificultad va a ser para que saques lo mejor de ti. Tienes una capacidad de recetear tu alma por completo. Sí, entonces es todo lo que yo les quería decir hoy. Mañana vamos a meditar, quien guste. Muy buen tiempo no creo porque ya descubrió en otra cepa del COVID en Inglaterra. Dice, vi tú a Cebedo o Beto a Cebedo. Beto a Cebedo. No te preocupes, Beto. No te va a dar a ti. No me va a dar a mí. No le va a dar a tus seres queridos. Eso es lo que importa. ¿Cómo saber que es lo mejor de mí? Bueno, si piensas que no es lo mejor de ti, quiere decir que todavía lo puedes hacer mejor. Básicamente. Básicamente. Entonces, y ojo, la luz no lucha contra la oscuridad. Salvador Pineda, ¿cómo estás? Saludos a Chetumal. No es que la luz vence a la oscuridad. La luz no lucha contra la oscuridad. Donde aparece la luz, desaparece la oscuridad. La tradición náhuatl te habla del regreso de Quetzalcóatl. La tradición cristiana, el dogma cristiano, pues, espera el regreso de Cristo. La segunda llegada de Cristo, como le llaman. Y otra vez, son lo mismo. Ah, Judit, ¿cuándo nació Jesús verdaderamente? No tengo idea. Nadie sabe. Yo creo que en marzo, porque según yo es Pisis. Pero esas ya son mis fantasías. Esas ya son mis cosas. Da igual. Se los dije alguna vez. Y si no, se los repito aquí. Le interrumpo primero, Giz. Y para los que nos dio COVID. Sobreviviste. Felicidades. Sobrevivirás a muchísimas más cosas. Sobrevivirás. Que nunca se te olvide. Y entonces, ¿qué les decía yo? Ah, sí, los regresos. La tradición náhuatl te habla del regreso de Quetzalcóatl. Regresemos. Recordemos que Quetzalcóatl es Dios que baja a la tierra, bendice la tierra, penetra al inframundo, derrota las tinieblas, muere, resucita, renace y se eleva. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es Dios. Es el ciclo de Jesús, ¿no? Dios que toca a la tierra, María, bendita, entrega su fruto, nace el fruto, que es Jesús, que es el Cristo, que da su enseñanza, que muere, desciende al inframundo, resucita y asciende, igualito a Quetzalcóatl. En ambos casos prometieron volver. El regreso de Quetzalcóatl ocurrirá el año que entra. El segundo regreso, la segunda venida de Cristo también. Y no me refiero a que va a haber un evento, no, no, ya está Jesús acá de predicador. No, es que el regreso de Quetzalcóatl o la segunda, o el segundo nacimiento de Cristo no es que vaya a volver y que sea un acontecimiento mundial. No, va a volver en ti. Tiene que nacer en ti. Sí, es decir, ya bajó, ya enseñó, ya dio lo que tenía que dar, ya predicó el amor. Y ahora tú tienes que hacer que eso nazca en ti. Va, así de simple. Ese es el regreso de Quetzalcóatl, esa es la segunda llegada de Cristo. Tiene que nacer en ti. ¿Qué más te da si nace en otro sitio? Tiene que nacer en ti. Ah, claro. Les decía que hace poco me preguntaban, oye, ¿y qué pasa si no existió Jesús? Históricamente hablando, porque hay muchas dudas históricamente hablando. Insisto, yo pienso que nació, pero es posible que no. Se los dije en alguna plática. Da igual si nació, existió y murió ese ser humano llamado Jesús. Me refiero al ser humano, pues. Porque el ser humano, pues, nació, vivió y murió. Lo que importa no es si hace dos mil y tantos años nació y murió esa persona humana. Lo que importa es que sea eterno y viva hoy. Son dos cosas completamente diferentes. A mí me quitó un tumor del cerebro. Se los digo con todo, así fue. A mí me quitó un tumor del cerebro. Poco me importa si vivió hace dos mil años. A mí me importa que vive ahora. Eternamente. Y que me quito un tumor del cerebro. O sea, que más les cuento, ¿no? Pero eso es lo que importa. No importa si existió en el pasado. Me preguntan, ¿qué papel ocuparía la pandemia en el fin de los tiempos? No tiene nada que ver. La pandemia es nada más para que reflexiones. La pregunta es, ¿qué tanto hemos reflexionado? Eso es todo. ¿Qué tanto hemos reflexionado? Es todo. Entonces, ten mucha fe. Y ten mucha esperanza. El sol volverá a nacer como siempre. La luz derrotará la oscuridad como siempre. Y además, este nuevo año, que empieza mañana con el solsticio, empieza con la estrega de Belén. Estoy seguro que solo puede ser una buena noticia. Insisto. Es difícil. Me encanta lo que me preguntan. ¿Y vas a hacer algún día un video sobre Jesús? Es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Y miren que de verdad, ni siquiera era. No estás pecando de inocente, me pregunta Daniel Herrera. Tal vez. Prefiero. ¿Qué es el Cristo? El bendecido, el ungido. Tú. La creación de Dios. Para mí, y esto es muy personal, evidentemente, me parece terrible la interpretación cristiana de Jesús como hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Jesús tiene un solo hijo. Tú. Digo, perdón. Dios tiene un solo hijo. Tú. Su creación. ¿Cuántas creaciones tiene Dios? Una. Está en pedacitos. No. Está en fragmentos. No. Es una. Es toda. Es en totalidad. Y eres tú. Pero tú te sigues identificando con tu ego. Tú te sigues identificando con el mundo. Tú te sigues identificando con la materia. En lugar de identificarte con el Cristo hermoso que eres. Alejandro Talamantes. Para no entiendo por qué tuvo que morir gente para esta reflexión. No moriste tú. Pero además, ojo. No nos damos cuenta de la tontería en la que caemos. Pero es que está muriendo gente. Ajá. Y sin COVID también. O sea, a ver. No es un drama que muera gente. Yo sé que, ah, no es lo mismo si te muere alguien aquí. Claro. Todos hemos tenido perdas. Me preguntan por el collar. Claro. Es el sol invicto. Todos hemos tenido alguna pérdida. Unos más cercana. Otros más lejana. Unos más profunda. Todos hemos tenido una pérdida. Pero, ¿qué crees? Todos nos vamos a morir. Bueno, no. Nuestros cuerpos, pues. Pero, en ese sentido, todos nos vamos a morir. No es una tragedia que muere a gente. La gente muere. La tragedia es morir. Sin haber descubierto la verdad. Nacer es una sentencia de muerte, dice Gabriel García. Pues sí, es justo lo que es. Entonces, no es una tragedia que la gente muere. No lo es. Todos vamos a morir. No importa cómo. No importa cuándo. No crees que demeritas mucho a la ciencia y la medicina en la pregunta. No, por supuesto que no. A ver, a ver, a ver. Yo tengo un pensamiento científico absoluto y créanme. O sea, creo desde el Big Bang hasta la evolución y en todo lo demás. Solo digo que la ciencia y las mitologías sagradas simplemente juegan en categorías distintas. No tienes ni siquiera que echarlas a competir. El pleito entre ciencia y religión es una estupidez que nos vendieron los filósofos ilustrados del siglo XVIII. No tiene por qué haber un pleito. Tú puedes ser una persona genial, brillante, intelectual, científico y además tener mucha fe. Yo me tardé 15 años en entender eso. Porque además, por supuesto, me clavé en el tema de es que yo soy un intelectual, Dios es una estupidez, yo no creo en esas cosas. Yo tengo una mente maravillosa, tengo un pensamiento científico, soy un filósofo marxista, bla, 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 bla. Cuando redescubrí mi espiritualidad y redescubrí a Dios, tuve mucho choque porque decía, pero si he construido toda mi existencia con base en este discurso del ser racional y por añadidura ateo que soy, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya ven, ahora me la paso hablando de Dios. Y según yo, no demerita mi pensamiento científico ni racional ni intelectual. Solo entendí que no es lo único que soy. Y que desde luego no es ni con lo que me identifico, ni con lo que me quiero identificar. No me quiero identificar con esta presencia material que va a morir, pero quiero identificarme con mi presencia espiritual que es eterna. Me quedo con eso definitivamente. Y lo dije en alguna plaza y que lo reitero ahora, del COVID no nos va a salvar Dios, nos va a salvar la ciencia. Oye, ¿y entonces Dios qué? La chamba de Dios no es que no haya COVID ni que no te dé a ti. Lo que tiene que ver con Dios es que no lo sufras. ¿Qué le hubieras dicho al Zunzunegui de hace 15 años? Le diría que no perdiera 15 años de su vida. Por otro lado, igual que con mi pleito con los legionarios de Cristo, tengo que bendecir esos 15 años de mi vida porque me llevaron a aprender muchísimas cosas más. Así. Entonces, pues nada, insisto, es todo lo que les quería decir hoy. Ya me tengo que retirar. Y tú también, ¿qué? Y si tú también eres Jesús, Zunzun, tú te quitaste el tumor y tú también te lo pusiste. No sé, Emerson, yo no entiendo el proceso. Yo solo sé que tenía un tumor y ya no lo tengo. Y sé que no me operaron. Bueno, no un cirujano, no en un quirófano y nunca me abrieron la cabeza. Pero tenía un tumor y ya no lo tengo. Me pregunta Gil, ¿o sea que hacer ateo es perder el tiempo? No. Como acabo de decir, incluso esos 15 años de ateo me vinieron muy bien y lo sé ahora. No, no, nunca es una pérdida. La vida es perfecta. La vida es perfecta. Y si eres ateo toda tu vida y así te quedas por algo será, la vida es perfecta. Me preguntan, ¿qué haces después de la plática? Como hoy, me voy con mi esposa. O sea, ustedes me caen muy bien y toda la cosa, ¿no? Y disfruto mucho estar platicando con ustedes y demás, pero mi esposa me cae muy bien y la quiero mucho y me encanta. Entonces, voy a ir a convivir con ella. Entonces, pues vaya, eso es lo que, por igual comerás pavo, ¿no? No, no como pavo, pero bueno, ni hablar. Entonces, pues quien guste, mañana tendremos una meditación sobre el tiempo a las 9.45 de la mañana. Me tengo que ir a las 10 y 20, a más tardar. Entonces, mañana a las 9.45 haremos una meditación precisamente sobre el tiempo. Mañana, 9.45 de la mañana, meditación sobre el tiempo. Y no me acuerdo qué plática me sigue después, pero si entran a mi Instagram o a mi Facebook, ahí tengo, ah, bueno, mis historias de YouTube, según entiendo. Ahí publiqué lo que voy a hacer de aquí al 25. Entonces, pero sí, mañana es meditación. El pasado mañana es plática, una tarde y así. Sí, entonces, en fin, pues ahí consulten en mi Facebook y en mi Instagram y ahí está todo. Pero bueno, espero haberles dejado un mensaje bonito el día de hoy. Espero que la pasen bien. Espero que tengan un maravilloso fin de año. Y por supuesto, mañana, tómenselo con mucha calma. Mañana mañana nace el sol. Hoy en día no tenemos más opción que quedarnos en casa. Entonces, mañana quédate en casa. Pero mañana date un tiempo para ti. Mañana medita. Si quieres entrar a mi meditación a las 9.45. Si no, se queda grabada. Si no, medita tú solo. Mañana lee un buen libro espiritual. Mañana medita. Mañana reflexiona. Mañana contempla. Mañana espera con muchísima paciencia y muchísima esperanza a que una vez más se manifieste eternamente que la luz vencerá a la oscuridad. Gracias.